Si tu me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras suponido cuando te llamé Si hubieras hablado cuando te llamé Serías de mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo supí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mi No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Me hace poco que ganaste Dice que no hubo nadie que te viera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Si no supieras lo que yo supí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y otra vez Gozando Más aventuro ¿Quién más? Sin falsa el sol No me llaman No me llaman